Armada de Colombia, BN6, como está, ¡Feliz Navidad! Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando y mi burrito va trotando Con mi cuatrico voy cantando y mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tukita Apúrate mi burrito que ya vamos a ir Tuki, 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 tuki Apúrate mi burrito, vamos a ver a qué ser Con mi burrito sabanero, camino de Belén Con mi burrito sabanero, camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 tuki Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, si me ven, voy camino de Belén La banda de músicos de la base naval ARC Bogotá Les desea una feliz navidad Aaaaaah Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Gracias por ver el video